Estos días hay muchas cosas que podéis hacer en casa. Podéis jugar con vuestros juguetes, con los muñecos, con los coches, aprender a bailar el hula-hop, a lo mejor se le han acabado las pilas, el yo-yo, o demostrar vuestra puntería con la diana, o los bolos. ¡A dormir! Vamos a por los juguetes.